Más vinos que nunca, 2016, bien cerca tuyo, bien cerca del vino Pasó de moda el golfo, como todo viste vos, como tanta otra tristeza a la que te acostumbrabas Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Más vinos que nunca, aquí en Continental Córdoba Ahora vas comprando perlas tochas sin chistar Con algo para desforchar también hoy, y que después Guillermo nos va a contar, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿qué tal? ¿qué dicen? ¿cómo están? Es un gerente de barra, que además maneja los stocks, maneja los pedidos, los depósitos, maneja toda la existencia de las bebidas Y es un gran instructor el barmanal Digamos que es la parte fundamental de una barra, de un lugar, de un espacio en donde la gente va a degustar de buenos tragos Exactamente Es esencial Exactamente Desde hace algunos años, ¿es como que esto ha tomado mayor repercusión o es idea mía esto? Ha tomado mucha repercusión, de hecho hay lugares en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, en Mendoza, en el norte, en el sur En toda la latitud de la Argentina, donde hay grandes bartenders, ya muy famosos, conocidos inclusive mundialmente Que están a cargo de las barras y realmente están haciendo grandes cosas, grandes creaciones Introduciendo nuevos productos como el vino, las frutas, las verduras, sus propias bebidas endulzantes, sus propios almíbares caseros Entonces son todos unos creativos